En el segmento anterior, iniciamos el recorrido por la Reserva Biológica de Montecano, visitando las primeras cuatro estaciones de las nueve que la conforman. Nos topamos con la araña azul, una especie única de exuberantes colores metálicos y también distintos árboles medicinales. Sigamos el camino para observar otras especies en la quinta estación. Estamos viendo al fondo lo que se conoce como barba de palo, ¿no? O sea que a partir de acá donde se encuentra la barba de palo de esta estación, a partir de aquí donde se encuentra más barba de palo. Y también se encuentran los caracoles, que es lo que estaba comentando a ella, que en esa planta allí, dentro de ese huequito que está allí, hay caracoles. Montecano debe su nombre a una planta conocida como barba de palo, que se desarrolla en lugares húmedos de esta reserva. Montecano. 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 momento se siente es un lugar de mucha tranquilidad donde podemos hacer un ejercicio que la señora maría me estaba comentando que era el de cerrar los ojos por unos momentos y tenerse contacto con la naturaleza y disfrutar del paseo y de este hermoso espacio de lo que nos brinda esta hermosa reserva biológica verdad señora maría si siempre se acostumbra a hacer ese ejercicio de relajación donde se cierran los ojos y se relajan para ver que se puede captar allí que no sé si se dieron cuenta que se capta como si estuviesen cerca de la orilla del mar los sonidos del viento la melodía de los pájaros es lo que se observa acá en esta estación bueno vamos a hacer a nuestros ojitos aquí por un momento y que vamos a relajarnos un rato y disfrutar de este maravilloso ejercicio hacer el ejercicio los invito a que vengan para acá esto está a relax acompáñenos la sexta estación nos deja una conciencia conservacionista al estar tan cerca e interpretar los fascinantes sonidos de la naturaleza bien amigos llegamos al bosque de las galerías esta no es una estación como tal pero maría la maría nos cuenta que en esta parte encontramos la lagartija más pequeña del mundo háblenos un poco de eso señora maría si o sea esto no es una estación como tal como le dio el amigo sino que acá encontramos la lagartija más pequeña del mundo que es la lepidolifaris monticalmes la marmosa serofítica la marmosa serofítica es muy parecida al ratón mochilero al ratón mochilero no entonces bueno esa es una de las cualidades también únicas acá en la reserva biológica de montecano la lagartija lepidolifaris montecanoensis es un pequeño lagarto que mide menos de 6 centímetros de longitud uno de los jecos más pequeños del mundo estamos ya en la séptima estación conocida como el camino de la suerte pero la señora maría nos va a explicar por qué le llaman el camino de la suerte el camino de la suerte es porque acá en este sitio hay una planta que se llama una matica que se llama cariequito morado y el cariequito morado es bueno para las personas cuando están de malas en la suerte le dicen vayan te cogeré quinto morado para que te pasen la pava y otra también porque está la planta que se llama ataque que fue la que salvó a los paraguaneros en el año de 1912 de una escasez de alimento que había o sea de la hambruna gracias a ella pudieron sobrevivir porque comían sus frutos en masa morra en casa y en distintas formas porque por eso también también y porque le porque se llama ataque cuenta que es porque el fruto al caer el suelo bueno entonces ya sabemos que con esta peculiar historia vamos a conocer esta famosa planta bien hemos llegado a la octava estación de la reserva biológica montecano la plaza monte canoensis señora maría ya estamos un poquito agotados bueno este sitio es para que las personas descansen y comparten su idea que es que no estén muy cansados sino a sentarse a descansar a sentarse a descansar como tal cuántos recorridos hace usted durante el día no bueno todo depende porque más que todo yo atiendo al público porque como no tenemos guías como tal entonces yo atiendo al público y cuando no hay muchas visitas y hago recorrido pero cuando hay muchas no puedo pues tengo que atender al público cuántos guías están designados para hacer el recorrido o sea nosotros no tenemos guías sino que nada más vemos dos personas trabajando y de esas dos personas cuando vienen por lo menos periodistas o sea televisión o periódicos cualquier medio de comunicación nosotros la acompañamos hacer las entrevistas y cuando vienen por lo menos grupos de estudiantes que vienen a hacer la investigación tenerlos y de resto de turistas no vienen solos aunque bueno este la plaza monte canoensis un espectacular lugar para relajarse y descansar tomar un un respiro después de las siete estaciones de bueno de bastante exploración de bastante obtención de conocimientos y bueno de esta manera te invitamos a que no te aparte creo que es momento de hacer una pequeñita pausa ya en la octava estación y bueno llegando al final de lo que es el recorrido por la reserva biológica de montecano ubicado en la población de san josé de cocodita al visitar la reserva biológica de montecano recuerda no arrojar desperdicios durante el recorrido